Sin pensar, han pasado 15 años de mi vida y ya falta poco para terminar el colegio. Sin darme cuenta, el tiempo se fue. Hice tantas cosas sin pensar. Ahora me doy cuenta que por dejarnos llevar por las emociones, cometemos tantos errores. No puedo negarlo. Yo lo hice. Deseo regresar el tiempo. Pero es imposible. Ahora, ¿qué haré yo? Terminaré la secundaria y no sé qué estudiar. Tengo muchas dudas. Me he prometido a mí mismo que seré un profesional, que triunfaré. Pero a veces me asaltan las dudas. Escucho comentarios acerca de mí. Dicen que quizás no logré nada. Que tal vez no lograré lo que me propongo. ¿Tantas cosas más? Qué será de mí, cómo será mi futuro. Y todo por el simple hecho de que me gusta divertirme. Salir con mis amigos. Pero yo no hago nada malo. Solamente trato de disfrutar mi edad. Pero bueno, eso no importa. Yo tomo mis propias decisiones y me he propuesto a no quedarme como el chico que terminó la secundaria. No. Eso no. Yo voy a ser alguien a quien muchos admiren. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Cruchaga Ponce de León. Soy actor y youtuber. Me encanta todo esto de las cámaras y las artes escénicas desde que tenía 5 años de edad. Pero profesionalmente pude estudiar con el taller de El Barrio Producciones en el año 2018. Para mí ser actor es lo mejor que me ha pasado en la vida. Es mi sueño y es mi meta y mi gran anhelo poder convertirme en un gran actor profesional. Y poder participar de forma internacional en muchas películas, series de televisión y puestas en escena en los teatros. Me encanta la actuación.